Muy bien, pues estamos en la Plaza de la Familia de Tres Cantos. Aquí este fin de semana hay un evento súper atractivo. Se llama Gastrocultura y es uno de los mercados temáticos que organiza el Ayuntamiento de Tres Cantos. Estamos aquí con la concejala de festejos y entonces queríamos preguntarte, muy buenos días, qué es lo que aquí vais a ofrecer, qué es lo que va a ocurrir este fin de semana, que es un evento bastante atractivo. Muy buenos días y bienvenidos al evento que hemos llamado Mercado Gastrocultural. Este mercado es la segunda edición que lo celebramos porque hemos empezado a diseñar, a crionizar. La temática de los mercados el año pasado fue un mercado western, este año hemos decidido que sea la gastronomía la que tome el protagonismo y maridada con otra serie de ingredientes ya que gastronómicamente hablando nos movemos. Estos ingredientes son artesanía, arte, literatura, música, que son los que nos van a servir un plato que esperamos que sea exquisito y un plato que deguste tanto los tricantinos como los no tricantinos en esta despensa de olores, sabores, texturas que hemos confeccionado armada alrededor de una exposición de booktrucks que son las gastronetas encargadas de servirnos toda la gastronomía de distintos países, de distintas regiones del nuestro. Y bueno, pues vamos a desear que sea del gusto y del agrado de todos. Para ello también ad hoc hemos diseñado una serie de talleres y de actividades que van a estar estructuradas en función de las edades para que todo el abanico de personas encuentre un momento en el que se vea reflejado y pues van a estar por horarios, por franjas de horarios divididas y tanto a los niños como a los jóvenes como a los mayores en la hora chilagolfa que así hemos denominado la última hora de la noche, pues va a desarrollarse. La literatura va a tomar una parte muy importante de este mercado. Tenemos nuestra bibliogastroteca en ella. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tapas, pero tapas de libros en las que por su reverso habrá fragmentos adusivos a la literatura universal. Esto va a ser una despensa de bocados literarios, lo que queremos ofrecer para que deguste todo el mundo. La música no va a faltar, va a haber un escenario en abierto para todo el mundo. Así como branch electrónico a primera hora de la mañana. Vamos a estar animados desde primera hora de la mañana. En la carpalitaria también se va a desarrollar. Y bueno, no sé si se me olvida algo. Hay multitud de actividades a las que invito a todo el mundo a venir, visitar, degustar y que nuestro deseo es que se lleven el mejor sabor de boca posible. Pues muchísimas gracias, concejala de festejos, Elisa Lidia de Miguel. Aquí en el Ayuntamiento de Tres Cantos estamos aquí en la Plaza de Familia. Y ya saben, este fin de semana un maridaje perfecto y una invitación para el ocio y el tiempo libre. Muchas gracias.